La decadencia personificada volvió a manifestarse. Acá lo tenés. Hoy es el debate. Bueno, me voy a llevar, de última me voy a llevar candidato esta noche. Claro, iba con esa expectativa. Con esa expectativa. Porque además, yo resolví votar. Y nada mejor cuando vos resolvés votar, que el que vos querés votar, te complazca con su alocución. Pero no me fui con sabor a poco. Me fui con una cosa que estaba esperando que ya se terminó por el laburo, que hay que verlo, para irme a Instagram. Claro. A ver qué decía la gente, ¿no? Y escribir. No, yo creo que lo mejor hubiese sido callarse la boca. Creo que mi ley... Bueno, yo se los dije, chicos. Yo ya te dije. Con una motosierra. No se hace una campaña. Ah, mira. Ahora el tipo te dice cómo hacer una campaña presidencial. Se las sabe todas, Babi. Vos podés impactar un día, pero después tenés todos los días que impactar y demostrar. O sea, yo si mañana aparezco con una pala mecánica volteando la Casa Rosada, van a decir, este es el hombre que queremos. No, Babi. Nadie jamás votaría por vos. Pero después tengo que demostrar qué voy a hacer. Te voy a tener que gobernar. Una pregunta. El tono sobregirado de Masa, agresivo, preguntando por sí o por no... Esa tiene mucha cintura política. Está bien, pero ¿le sirve para conquistar al voto indeciso? Es que Masa no tiene un voto indeciso y no voy a ser discriminador, porque no es discriminador. El peronismo es peronismo. No, está bien, pero ese voto ya lo tiene. El voto... O sea, un debate sirve para convencer gente que no está claro quién va a votar. Pero tiene dos votos, Masa, a favor. El voto miedo y el voto incertidumbre. Claro. Que Milley tendría que haber conquistado. Pero escuchame, es una pregunta, ¿no? Masa sacó 37, Milley 30. Milley necesita los votos de Bullrich, que son 24. Y de Schiaretti, que son 7. Ahí la mayoría, el voto de Bullrich va a Milley. La mayoría. Dudo que después del debate de la noche tengan los mismos números hoy, lo digo. Ah, para vos cambió entonces. Para vos bajó Milley. ¿Ves que incide? ¿Del 30 para vos bajás? Bueno, yo fui votante de Bullrich. Babi Checopart está diciendo que votes en blanco. Para mí me decepcionó muchísimo. Y es lo que dijo una vez su amigo íntimo, ¿cómo se llama este que estaba para la capital? Para internet de la capital. Marra. Marra. Me dijo en Rosario, el día que tengo un piquete, Milley se esconde bajo la cama. Es un chico que si lo apabullás, se anula. Fuente, créeme, soy Babi Checopart. Y eso es peligroso para un presidente, ¿entendés? Porque un presidente de la Argentina tiene que ser, bueno, siempre te digo, tiene que ser un menem, un alfonsín. Dejame que voy yo. Y este chico es muy elemental. Pero entonces para vos, Más haganos el debate, porque se mostró firme y Milley no. No tengo ninguna duda. Dijeron, estuvo muy bien porque no se sacó en ningún momento. Ah, bueno. Y bueno, pero iba ahí, todo el mundo pensaba que se iba a salir la cadena. Pero qué bien que tuvo, qué bien que tuvo, no tocó a ninguna mujer. No, boludo, de lo normal. O sea, es que ahora no se sacó, pero cuando sea presidente un día se saca. Yo, la verdad que no quiero pegarle, chicos, pero es la realidad de un análisis. Milley no está preparado para ser presidente. Nos guste o no nos guste. Para vos es así directo, digamos. Milley es un producto de la venta de un producto. Esto es como cuando te dicen, sale una bebida nueva, energizante. Es válvula, pero es una mierda. Ahí está diciendo que Milley es una mierda. Bueno, ni que me dé energía, me la voy a tomar. Fijate vos lo inestable que es este tipo que acaba de publicar esto. Milley fue un producto del mercado, como te dije. Es muy bien armado, muy bien John Lennon, el pelo, la motosierra. Yo lo escribo ahí. La motosierra no alcanza. Los boludos que corrieran atrás de la motosierra. Eh, la libertad de manza, carajo. No alcanza con eso. Dale, Babi, decilo. Vas a votar a Massa. Está todo bien igual, pero decilo. Casi pregunta Ignacio Miri en Clarín. Massa dejó claro que es un político profesional. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso, ¿suma o resta votantes? Es una buena pregunta. El ministro de Economía sacó ventajas sobre Milley. Sobre todo cuando la discusión avanzó. La pregunta es, ¿la gente está buscando un político profesional? El mensaje de las PASO fue que no. Siendo que detesta. Las generales sí, claro. En las PASO el mensaje, como dice Larita, está muy bien. 37. Claro, en las PASO la gente dijo... Pero en el balotaje tiene que 50 más sub. Ay, acuérdense de eso. Bueno, pará, está bien eso. Es muy lindo, pero no es un político profesional. Sí, más así. No, no, el otro. No es un hombre de la calle. No. Es un hombre que quiere ser político y es muy limitado. Sí. Él quiere ser un político profesional, pero no es la del PINET. Pero... Pero la pregunta que se hace, mire, es, ¿la gente está buscando un político profesional? Sí. Un estadista busca la gente. Alguien que le saque el pozo. Déjame en los comentarios qué te parece Babi Checopar y su manera de hacer periodismo. La gente cree que en mi ley ni siquiera va a poder administrar. Hay algo muy triste que te voy a decir. No se sale de esto. Está muy pesimista Checopar. No, 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 vos sos muy joven. Así como... No lo chicané por joven, viejo. No, 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 él me chicané por pesimista. No, pero está...